¿Kyle? Hola Stan, ¿qué estás haciendo? ¿Señor Jefferson? Es la una de la mañana. Mírame, soy Peter Pan. ¡Come on! Soy pequeñín por siempre. Señor, tengo que ir a la escuela mañana. ¡Ah, hijo de puta! ¡Lo sabía! ¿Qué carajos haces? Yo te lo diré. Trata de robarte a mi mejor amigo. Él se apareció aquí. ¿No recuerdas, señor Jefferson? Que dijo que éramos mejores amigos. ¡Oh, Dios mío! Mira a quien encontré solo en mi patio. ¡Hola Stan! Estaba solito a medianoche y su papá ni siquiera está en casa. Lo sé, está aquí. ¿Qué? ¡Ok, Blanket! ¡Sí, haremos una fiesta! No, señor Jefferson. Lleve a su hijo a su casa. No podemos, porque hay un fantasma allá y le tenemos miedo. Papá dice que nos quiere comer. ¡Por favor, no nos hagan regresar a casa! ¡Por favor, tenemos miedo! ¡Tenemos miedo! Bien, quédense. Aquí, pero vamos a dormir ahora. Vamos a dormir y soñar. Aventuras divertidas. ¡Chemón! La hora de dormir llegó. Permiso, quítate. Señor Jefferson, quiero estar a su lado todo el tiempo. Usted es genial. Tú también eres genial, Cartman. Sí. 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 ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Tienes pesadillas? Sí, una terrible pesadilla. ¡Oh, Jesús!